Obviamente depende de la zona en la que estemos participando. La semana pasada estuvimos en la Fidel Velázquez, hicimos un levantamiento de 13 toneladas de basura. Esta semana que estamos en la zona centro dije, va a estar más tranquilo, ¿verdad? Porque es zona centro y pasa más el cambio de la basura y tenemos más maneras de que la gente saque sus cacharros. Pues no nos dimos con la sorpresa de que en una cuadra nos aventábamos hasta los tres camiones de volteo. O sea, fue algo impresionante el tema de descacharización en la zona centro. Y bueno, vamos a ver que el día de hoy me dan el reporte de cuánta descacharización se levantó el día de hoy. ¡Gracias!